con el cambio climático. Van a ver que en no más de 3 años, y lo bueno que queda en el archivo de esto, se va a empezar a medir un sistema de puntuación social a partir de lo que es la medición de la huella de carbono. ¿Y quiénes se van a ver beneficiados? Bueno, ahí está el tema de fondo. No creen que esto es gratuito. De hecho, un dato. ¿Saben cuánto del CO2 cae en la atmósfera? Hay muchísima gente que dice, no, que metí CO2. Los gases del CO2 en la atmósfera son en 0,04% de los gases totales. Y, de hecho, de esos 0,04%, el 0,1% es producido por el hombre. Un dato. Ahora, se dice que esta fuente de emisión de gases, la principal, es justamente la industria aeronáutica. ¿Saben quién ha sido el principal, el principal financista que ha tenido esta suerte de estudios para mitigar los daños de la aviación? Bill Gates. Quien, de hecho, tiene su propia agencia de vuelos privados. Así es. Un dato, y si quieren entrar en una cuestión un poquito más de fondo, con esta agenda del veganismo militante y tanta gente tan bien intencionada, ¿por qué no se van a fijar particularmente los tres principales laboratorios de España más el principal laboratorio de Israel en materia de lo que es la elaboración de carne sintética para mitigar el daño ambiental a los pobres animales de su ecosistema? Vamos a ver más de una sorpresa quiénes son las manos que están por detrás, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, cuidado con los metarrelatos. Ese es el beneficio de ser conservador, que uno es escéptico ante todo. Uno es pesimista, naturalmente. ¿Por qué digo esto? Porque has dado un punto que es esencial. ¿Qué sucede con el metaverso? Y acá está el tema. Porque, de hecho, hoy el turismo no es para cualquiera. Yo no es un turismo de masa. Ni siquiera es un turismo para ricos, sino para ricos obedientes. Para ricos que pueden pagar no solamente su pase, sino que pueden, a su vez, pagar la compensación por la huella de carbono. ¿Y al resto qué le queda? Al resto le queda algo que yo tengo aquí, que es el SOMA. Y el SOMA va a ser justamente la realidad virtual. El SOMA va a ser... Me vas a hacer sacar el mío, que acá lo tengo también, porque han dado en la clave. Han dado en la clave. De hecho, de las muchas novelas distópicas, esta, creo que esta es la que da en el clavo, lastimosamente no pudimos entrar en la relación de Aldous Huxley con su hermano Julian, que estaba en toda esta sociedad británica de la eugenesia y todo este tema, en fin, no lo podemos abordar. Pero voy a obsequiar en mi canal algunos de estos por Instagram, porque es más fácil. Algunos de estos libros de Un Mundo Feliz, porque creo que han dado en el clavo. Y perdón allí por la publicidad, Horacio. No, pero está perfecto, de hecho. Porque es muy importante que le den esta obra. Porque la realidad virtual del metaverso es muy económica, de hecho. Por eso digo, cuidado que hay ciertas ideologías que no pueden dar respuesta a este fenómeno. Porque, bueno, es decir, al metaverso uno accede, entre comillas, libre y voluntariamente. No está el Estado coaccionándote. Pero si hay un sistema que, si uno no ingresa, te excluye. Un ejemplo simple para que la gente lo pueda entender. Un ejemplo muy sencillo, muy simple, muy básico que voy a dar. Pensémoslo así. ¿Cómo se constituye la identidad de una persona? Pregunta del ABC. Pregunta más básica que hay. Y uno que medianamente sepa decir, bueno, la primera respuesta intuitiva es, la identidad se constituye a partir de la mirada del otro. Y si no, intenten ver qué ha sucedido con estos niños que no han tenido la mirada del otro en los primeros años de vida. No son, son apenas un poco más que animales. Apenas, lamentablemente. Pero es un hecho. La identidad que necesariamente requiere el campo simbólico, el campo de la abstracción, el campo del lenguaje, se constituye a partir de la mirada del otro. Ahora, si yo me quiero constituir en mi identidad como mujer, yo necesito de la mirada del otro que apruebe esto. En principio. Luego va a haber un proceso en el cual yo no voy a necesitar la mirada del otro y no quiero entrar en teoría de psicoanálisis. Digo, pero en principio necesitaría que exista un canon que me defina qué es hombre, qué es mujer y a partir de allí yo empezar mi identificación. Yo me voy a identificar como mujer. Ahora, si yo quiero vivir en relación al otro como mujer, yo tendría dos opciones. O me opero y realizo toda una transición identitaria o ingreso al metaverso y simplemente cambio mi avatar. Como en el Sims, imagínense que están jugando a los jueguitos del Sims. Simplemente me creo un personaje que sea mujer. Me ahorré cirugías, procesos dolorosos, peleas con retrógrados pro vida. ¿Por qué? Porque no voy a estar en un océano de internet navegando. Voy a estar en una burbuja de que los algoritmos me van a poner junto a personas que piensen igual que yo, donde nadie me contradiga. De hecho, van a ver cómo casualmente los que somos youtubers lo sabemos, cada día hay menos hateo en nuestras redes. ¿Por qué? Porque los propios algoritmos nos vinculan a personas que medianamente piensan como uno. ¿Por qué? Porque el usuario feliz es el que siempre vuelve al supermercado, el que sigue consumiendo, el que sigue comprando. Si a uno se siente muy fustigado por el ambiente tóxico que se genera, empieza a consumir en otro espacio. Esto es natural que suceda. ¿Qué va a suceder con el metaverso? Que el metaverso va a absorber por completo la realidad del hombre. Ya la ha absorbido la ontología digital. Hoy, quien está por fuera del mundo digital es literalmente la muerte civil. Y si no, y si no, vayan a ver cómo año a año. Para personas de nuestra generación, definitivamente es así. Usted que trabaja y que sabe en el ambiente político, de hecho, antes podía darse que un médico de un pequeño pueblito que era conocido por su arte y su oficio, llegaba a ser un muy buen diputado, incluso presidente, como está aquí en Argentina, porque era una persona honesta y era conocida en su vida real. Hoy, de hecho, actualmente, las nuevas generaciones, ¿cómo ingresan? Ingresan justamente por la popularidad en las redes sociales. Es más, yo como director de un medio periodístico, lo sé, hoy las personas no leen diarios, no ven los noticieros, si no escuchan radio, salvo los más grandes de edad, porque hay un recambio generacional. Hoy la gente se informa por Instagram, por Twitter, por YouTube. Y lo dan, por cierto, todo lo que allí se ve. Entonces, tienen cierta responsabilidad, uno que está a este lado. Esto es muy importante. Porque hoy la ontología digital tiene la lógica de la posmodernidad. Lo privado es público y lo público es privado. Algo tan privado como vivir íntima se encuentra publicada en todas las redes. Algo tan público como la discusión política se encuentra privatizado por las Big Tech. Y el metaverso lo que va a hacer es darle esa solución a la persona que no puede vivir en el mundo real. Porque todavía van a quedar personas que sobrevive en el mundo real. O sea, es un hecho. Pero en términos generales, todo se encuentra privatizado. Desde la plataforma como Change.org que le vende información a los usuarios de los partidos políticos. Hasta justamente las Big Tech que lo que hacen es ofrecer ese mundo de fantasía a una persona que no posee nada. No posee patria, no posee Dios, no posee familia. Pero es feliz. Porque en su mundo virtual está viajando a Japón, en su mundo virtual está viajando a España, en su mundo virtual está viajando a Hawái. Se siente feliz, se siente realizado. Y la realidad es que uno cuando empieza a decir, ¿qué tan libre sos? No, bueno, porque voy a misa, estudio, trabajo, me relaciono. ¿Desde dónde? Desde mi computadora encerrada en cuatro paredes. Yo pongo en duda, ¿eh? Que la jaula sea de cristal o la jaula sea de hierro, no hay que hacer una jaula. Así es. Horacio, tocaste un tema y vamos hablando, eso nos lleva a otros temas, pero mencionaste que mucho de lo que estamos viviendo hoy en relación al tema sanitario, en realidad lo vamos a vivir por el tema que ya sabemos que el señor Klaus Schwab y el señor Bill Gates han dicho que es el tema realmente fuerte, preocupante, que es el tema ambiental. Y hemos compartido creo que ambos esta noticia, en nuestras redes y quisiera compartirla nuevamente, una realidad y es que publicado por el periódico RT, Rusia Today, Nueva Delhi cerró, porque esto ya ocurrió, cerró escuelas y obras de construcción debido a la contaminación del aire y el Tribunal Supremo ordenó una cuarentena, una cuarentena climática en la India, en Nueva Delhi, que va en el orden de lo que Horacio viene trabajando, lo que Horacio ha dicho, y que en algún momento parecía extraño cuando uno veía cómo el señor Schwab y Bill Gates romantizaban con esos videos de las calles vacías, de los animales recuperando su lugar, del pasto más verde, del cielo más azul, porque los seres humanos estaban encerrados. Y en ese momento yo también advertí, uy, yo creo que al ver cómo romantizan con los seres humanos en confinamiento, mostrando cómo el planeta se recuperó gracias a que la peste, el hombre, fue expulsado, marginado y encerrado, advertí la posibilidad de cuarentenas climáticas, y Horacio nos advierte en este momento de un sistema de crédito social de carbono, o sea, una huella de carbono que va a tener que ser medida y que obviamente los ricos contaminan pero la pagan, pero el resto va a tener que restringir su actuar, porque si no va a estar mal calificado, es una locura, pero es que ya nada parece extraño porque estuvimos encerrados un año, o sea, ya cualquier cosa puede pasar y viene pasando, certificados, claro, certificados, sistema de crédito social, la tecnología del despotismo oriental aplicada a Occidente, y bueno, hoy nos topamos con esta realidad del Tribunal Supremo que exigió a las autoridades tomar medidas urgentes para reducir la contaminación del aire, que es real, que es real porque no hace falta ver las imágenes, pero hubo cuarentena, hubo cuarentena, voy a compartirles otra imagen, porque, wow, o sea, ¿dónde va a terminar todo esto? Delhi entra en casi cuarentena indefinida, pero por contaminación, esto es de hace un mes, esto es de hace un mes, las autoridades dictaminan el cierre permanente de escuelas y universidades y ordenan el teletrabajo en el sector público, está parecido, ¿no? muy, muy, eso es como el meme, ¿no? va a suceder otra vez, si lo has visto, va a suceder otra vez, está sucediendo otra vez, ¿qué puedes decirnos de todo esto, Horacio? era previsible que suceda, de hecho, es lo que venimos advirtiendo con mis socios hace tiempo, lo que yo advierto en mi libro, en el mundo post pandemia, le dejo un pasaje específicamente, el mundo post pandemia es un mundo netamente digitalizado, es un mundo en el cual la atomización del individuo se hace presente, porque el disciplinamiento médico ya se dio, fue un ensayo y se demostró que había una sociedad obediente, ¿por qué? porque es una sociedad intrascendente, es una sociedad que le teme a la muerte, y el problema es que antes el biopoder accionaba justamente sobre la muerte, porque había un sentido al morir, entonces uno quería darle un sentido a esa muerte, de hecho, hoy ya hay un quiebre en términos de John Chung-Han, porque ni siquiera se habla de un biopoder, que es la administración sobre la vida y la fuerza productiva, hoy de hecho hay lo que se denomina una psicopolítica, que es la injerencia en los patrones de conducta a futuro, sobre la mente, una sociedad cobarde, que no tiene una razón para morir, tampoco tiene una razón para vivir, y se aferra a la vida, porque no hay una vida después de esta vida, lo que sucede, es que curiosamente, uno al descartar la vida luego de esta vida, solo le queda esto, y se aferra, al tratar de exponer lo máximo posible, el tiempo en este mundo, a riesgo incluso de sacrificar la propia libertad, la gente me dice, no, bueno, gracias a la sociedad occidental, hoy vos podés vivir hasta los 100 años, y yo diría, prefiero vivir hasta los 70, una vida plena, llena de gracia, y no estar hasta los 100 años, trabajando hasta los 90, en algo que no quiero, para comprar cosas que no necesito, entonces, empecemos a repasar quizás el concepto de libertad, en primer lugar, porque está clara que acá la sociedad está muy domesticada, demasiado domesticada, y para ejemplos, lo que acabas de dar vos, la próxima gran cuarentena va a ser en términos de ecologismo, yo lo vengo advirtiendo en ese tiempo, el próximo pase va a ser en términos de huellas de carbono, y ya se viene advirtiendo, y esto empezó con capitales privados, no empezó desde el Estado, porque el Estado, para que la gente lo entienda, y esto, Alejandro, que es asesor, que lo sabe mejor que nadie, si yo tengo una sociedad netamente conservadora, y hay solamente 100 puestos de diputados, ¿ustedes creen que los diputados van a competir, para ver quién es el más progresista? Ahora, es distinto, a si yo quiero, generar un patrón de conducta a futuro, donde allí sí, puedo utilizar, los espacios de la libertad de expresión, y la sociedad civil, para instalar una determinada imagen, porque de hecho, hoy los metas capitales, ya no venden bienes y servicios, venden ideas, e ideas identitarias, si yo consumo Coca-Cola, ¿qué estoy haciendo? Aceptando la diversidad sexual, si yo consumo Gillette, ¿qué estoy haciendo? Desconstruyendo la masculinidad, si yo consumo Hasbro, ¿qué estoy haciendo? Abrazando la teoría crítica de raza, si yo consumo con Mastercard, ¿qué estoy haciendo? Justicia climática, Yo no hice nada. Y ha llegado, ha llegado, este sistema, poscapitalista, posindustrial, a un punto en el que, bueno, te vende, literalmente, obras de arte virtuales, obras de arte invisibles, que te vende avatares, porque algunos creen, que el metaverso va a ser, una especie de democracia, bueno, no, en el metaverso, tal como ocurre hoy, en cualquier videojuego, habrán los que tendrán, los mejores avatares, que han tenido que comprar, a pagar por ellos, las casas también, las habrán tenido que comprar, bueno, en fin, ahí hay otro nuevo sistema, de castas, y sistema de clases digital. Si puede ser, antes de ser, te acabo de compartir, una pequeña imagen, a correlación, simplemente, para que veas la verdad, de la cara del ecologismo. World Warp Farm, no sé si conocen, no es solamente, esta organización, casi, emulando el activismo, de Greenpeace, es para que sepan, la que estuvo involucrada, con lo que fue la tortura, a cazadores, en África, o sea, estuvo vinculado, con el lavado de dinero, de ciertas bancas, de Europa, dijo, Gengis Khan, el invasor más verde de la historia, demostrando, ellos dicen, no, no fue la romantización, entre comillas, genocida, fue demostrar, hacer un calco, es decir, cómo significó, en protección ambiental, la existencia, de un ser, que aniquiló, cuanto poblado pudo, hay que estudiar, la historia de Gengis Khan, entonces, allí dicen, observen, cómo, ayudó al planeta, eliminar, tantas personas, y ellos dicen, no es un dato científico, claro, pero se empieza a instaurar, esta idea, de que, menos personas, e igual, más verde, te decís, wow, cuasi consecuencialista, y ahí, empezamos a entender, lo que es, justamente, el verdadero, la verdadera forma, de control poblacional, porque no es que van a instaurar, un Gengis Khan, no van a decir, necesitamos, eliminar, a las personas, ah, que de hecho sea de paso, en principio, los psicologistas, dicen, que no hay que eliminar, a las personas, hay que simplemente, evitar que nazcan, de distintas maneras, salvo, alguien muy osado, como Eric Pianca, que en una conferencia, luego se tuvo que retractar, por la presión pública, Eric Pianca, uno de los principales, intelectuales del ecologismo, llegó a decir, que era necesario, que un virus, eliminara el 95% de la población mundial, no quiere decir, el nombre del virus, al que se refiere, porque sería muy problemático, para los canales, pero puede investigar, cada uno, Eric Pianca, para que vean, que van de la mano, el ecologismo, el ecologismo, es naturalmente, misántropo, naturalmente, por donde se mire, yo lo estudié, no puedo rescatar, un solo intelectual, que diga, ha sido prudente, y ordenado, y de hecho, el ecologismo, en principio, parecía ser la causa, más conservadora de todas, debería arrollar a Scruton, la conservación del ambiente, pero ahí está el punto, que el conservador, no es, ni el salvaje, que se enamora, y sacraliza la ecología, y tampoco es el bárbaro, que la destruye, y que termina siendo justamente preso de la misma, sino que es ese hombre moderado, que entiende lo que es la justa administración de la casa común, que entiende lo que es el sentido de prudencia, en la disposición de los bienes, y esta ONG Horacio, o sea, esta es una ONG muy famosa, y lo que hizo fue alabar la masacre, de Genghis Khan, wow, el 11% de la humanidad, exactamente, y está documentado, y lo que estamos compartiendo, y tú estás en la página oficial de ellos, esa es la página en inglés, esa es la página en inglés, ¿cierto? Exactamente, es más, yo la puse a traducir al español, pero de hecho, si observan, no me acuerdo cómo volverla, en una reflexión diaria, y hasta le dediqué un video entero, en mi canal, explicándolo, mostrando las fuentes, todo, y esto es lo que voy yo, esta es la verdadera cara de ecología, me estoy citando solamente World Wide Fund, a ver, si quieren ir, yo tengo demostrado, y documentado, la cantidad de dinero, que ha invertido el ecofeminismo, para financiar la esterilización, en las mujeres de África, y esto sería la COP26, hace no más de un mes, no estoy delirando, cuando te dé conspirativo, porque me encantan las conspiraciones, porque me encanta el código X, pero esto es documento, yo digo, el que me lo quiera discutir, yo le cito la fuente oficial, y que me desmiente la fuente oficial, que me lo desmienta, está acá, el dato concreto, yo lo que quiero es, cuidado con usar términos psicologistas, porque lo que están haciendo es, legitimar el mensaje de fondo, y cierro con esto, todas las ideologías, promueven la antinatalidad, todas las ideologías, particularmente el ecologismo, y muchos van a creer, que uno cuando se refiere a la antinatalidad, se refiere a dicha práctica, inducida, que se está buscando la discusión, si se legaliza o no, yo sostengo, que es mucho más complejo todavía, yo lo que lo invitaría, para que vean, cómo es una verdadera batalla cultural, una batalla cultural, no es una batalla política, cuando en el congreso, se está discutiendo, si se aprueba o no se aprueba, eso es algo que es, una discusión política, que es importante, pero no confundan términos, que no es batalla cultural, batalla cultural, ¿saben dónde la ganó realmente, todas estas agendas globalistas? Cada uno haga el experimento, en su propia vida, yo que trabajo en un merender, en las zonas más carenciadas, de mi comunidad, que me ha tocado estar en Boca Chica, que conozco de cerca las realidades, en Santiago de Chile, ahora tengo que ir a la guerra a Bolivia, distintos lados, busquen cuántas mujeres conocen, que hayan terminado con su embarazo, en forma voluntaria, ¿cuántas conocen? No van a encontrar tantas, no crean que es tan fácil encontrarlas, ahora, ¿cuánta gente conocen de 30, 40 años, que decidieron no tener hijos, porque querían priorizar, la carrera política, querían priorizar, la carrera académica, querían priorizar, el ganar dinero, el viajar por el mundo, ahí cambia, la cultura child free, que está en auge, en el Reino Unido, y en Japón, bueno en Japón, más con el nombre de arriba, pero la que está en auge, en Europa, la cultura child free, que es tan común en Estados Unidos, no tiene nada que ver, con la legalización de esa práctica, o dicha práctica, es simplemente, no queremos tener hijos, es la explotación de la libertad, de hecho, cuando se quiere legalizar esta práctica, ¿qué es lo que se dice? Se trata de que la mujer tenga más opciones, que la mujer sea libre, se trata de que cada uno pueda elegir, lo que yo digo es, cada uno elige sobre su vida, yo pongo en duda el concepto de libertad, porque vemos que estamos muy inducidos, por la propaganda y la ideología, cada uno elige, pero es importante saber, quién se beneficia con dicha elección, ¿quieren ver un ejemplo simple? ¿Cuántas veces se ha dicho que, es marxismo cultural, por ejemplo, la agenda LGBT, en América Latina, investiguenlo cada uno, cuánto gasta, una pareja LGBT, cuánto consume, y qué consume, particularmente, qué consume, y cuánto gasta, o invierte, o ahorra, un matrimonio con dos hijos, tarea para la casa, y nos vamos a dar cuenta, de que quizás, quizás, esta nueva izquierda, no sea particularmente marxista, sino que sea una mezcla, entre un hedonismo corporativista, en el cual, el supraestado, con el metacapital, se ha fusionado, en un proyecto de control, cada uno elige, pero es bueno saber, a quién es, a quién es, a quién es funcional, lo que uno eligió, ¿se entiende? En términos generales, ya sé que hay gente, que no logró elegir, ser mamá o no ser, en términos generales, a ver, estamos hablando, en una discusión, político, filosófica, entiendo la realidad, de cada uno, porque yo digo, mientras muchos, están criticando, a veces en redes sociales, uno está trabajando, allá en la calle, en las necesidades, con la gente que sufre, pero es para que, digo, cuidado, con la romantización, es cierto así, es lo único que digo, cuidado con la romantización, de esa libertad absoluta, y la atomización del individuo, que es lo que el sistema quiere, hoy saben, qué es lo que más quiere, gente como Bill Gates, como Greta Thunberg, qué es lo que más desea, estas personas, que esté derecha o izquierda, peleándose en Twitter, porque quiere decir, que ninguno está, perdón el término, teniendo sexo, y teniendo hijos, porque si no, estarían peleándose en Twitter, estarían, estarían reproduciendo la especie, y eso es lo que no quiere el sistema, entonces, quería dejar como esta última pensamiento, que cada uno lo reflexione, y tome sus decisiones luego. Si valoras este contenido, al igual que el contenido, que estoy creando, en otras redes sociales, y entiendes la importancia, de la batalla cultural, y de todo el esfuerzo, que conlleva la difusión, de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme, a través de la plataforma de Patreon, con tu ayuda, podré seguir creando, mayor contenido, y en mayor frecuencia, y de este modo, podemos influir, a las nuevas generaciones, y generar un cambio, en el ambiente cultural, de nuestro tiempo, un abrazo, y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.